En defensa del medio ambiente y de los lugares de turismo ecológico que tiene el sector de Cristo Rey, los habitantes de este barrio manifiestan su inconformidad, ya que una de las zonas que hace parte del sector como mirador turístico, lo han tomado como botadero de basuras y escombros. Nos preocupa que toda la comunidad está inconforme, porque nos están llegando gente de otros barrios a tirar escombros acá, y eso nos está preocupando, y hago un llamado a las autoridades municipales, municipal, a las autoridades ambientales para que tomen cartas en el asunto. Son lugares que se convierten en zona verde y están en mal estado. Y son sitios de caminos turísticos, ecológicos, y no entendemos el por qué esa cultura de irnos a convertir nuestro barrio en escombreras. Hago un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y nos solucionen este grave problema. El Edil también hace un llamado a quienes hacen este tipo de acciones, a tenerle amor y sentido de pertenencia con estos puntos con los que cuenta el barrio como sitios de respeto a la naturaleza.